¿Quién va? Soy yo, Severo. Abre. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Me llevaron al ayuntamiento a golpe de fusil. Y allí me interrogo la raza sobre mis intenciones y me dejaron marchar. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien. Esos hombres me echaron de allí y, según ellos, ya no tengo atribuciones ninguna. Sí, estoy al tanto. Carmelo, esto no pinta nada bien. Carmelo. Cariño. ¿Qué estás aquí? ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no estás en la bodega de Fe? Porque quería asegurarme que estabas bien. Carmelo, me he pasado tanto miedo. Pensé que querrían fusilarte por ser el alcalde. No, cariño. Todavía no hemos llegado a estos extremos. Pero, bueno, la situación es complicada, no te lo negaré. Adela, ¿y Fe y Camelia cómo se encuentran? Fe está muy asustada, como todos. Pero se encuentran bien, nada malo les han hecho. ¿Y de Nicolás qué sabemos? La última información que yo tengo es que iba a reencontrarse con su hija. Y espero que haya llegado de una pieza. Sí, seguro que sí. ¿Tenemos noticias de la casona? Fe está en un sinvivir pensando que Mauricio en cualquier momento se enfrentará a estos rebeldes para defender al Montenegro. No me cabe duda de que lo haría. Hasta donde yo sé, Mauricio se había retenido en la casona y Francisca en la iglesia. ¿Y Prudencia y Julieta se han casado? Yo no tengo conocimiento. Ojalá esto lo cura y evitado que esa muchacha tire su vida por la borda. Adela, créeme que ese sería ahora el menor de los problemas. Sí, sí, ya. ¿Habéis avisado a Gobernación de lo que está pasando? No, no hay línea telefónica. Me imagino que habrán derribado a alguno de los postes. Entonces no sabemos tampoco si esto está ocurriendo solo en Puente Viejo o pasa en toda España. Cariño, esa es la pregunta que todo el mundo desde hace horas se hace. Pero creo que lo más sensato ahora mismo es tener paciencia y esperar a que la raza tenga bien informarnos. Ven.